Norma, Norma, lo único que hizo Franco fue defenderme. Y Juana intervino porque lo vio peleando a él, obviamente. Sí, pero él no tenía por detrometerse. A ningún hombre correcto le gusta que abusen de una mujer. Y ahora sí estoy empezando a creer que es falso todo lo que hablan de ellos. A ver, ¿tú estás tratando de defenderlos? Estoy cambiando de opinión con respecto a Juan. Claro, es por la pelea que tienes con Fernando. No, no, Norma, no. Es por todo. Yo no soy tonta para no darme cuenta que mamá y Fernando no desaprovechan la menor oportunidad para atacarlos. Ay, hermanita, yo no... yo no pretendo meterme en tus asuntos con Juan. Pero analiza mejor las cosas. Puede estar pasando algo raro. Fernando trajo a Dinora Rosales a esta casa. Y desde que la trajo empezaron tus problemas con Juan, Norma. Porque Juan está involucrado con esa mujer. Será cierto. Será cierto lo único que pretenden es enredarte. No te confíes. No te confíes porque yo estoy segura que mamá, Dinora y Fernando se aliaron para separarte de Juan. Y no se me haría nada raro que te estén manipulando. No, no. No, no, yo podría dudar de cualquier persona. Sí, pero de mi mamá. De ella no. Yo sé que odia a Juan, es cierto, pero... Pero mi mamá ante todo es una mujer íntegra. Ay. Mira lo que están haciendo conmigo. Todo por defender a Fernando. Ay, no sé, espérate, espérate. Tú y Jimena se encargan de sembrarme de dudas, pero... ¿Sabes una cosa? Yo no pienso dar el razón a nadie. Voy a investigarlo por mi propia cuenta. Y si... Y si es verdad todo lo que tú dices, que puede ser que me esté manipulando, te juro que no dudaré en salir de esta casa con mi hijo a buscar a Juan. Con lo mal parado que estamos, ustedes se ponen a buscarse más problemas. Por favor, señores, ¿dónde tienen la cabeza? No podía quedarme parado como si nada, viendo como Fernando escandó mal trataba a Sarita. Eso es problema de ella. Que lo resuelva como pueda, Franco. No dirías lo mismo si se tratara de Jimena, ¿no? Sarita es diferente, ¿me oyes? Muy diferente. Ella es agresiva y le encanta armar broncas por todo. No creo que se haya dejado lastimar por Fernando. Pues la estrujó y la tiró al suelo en presencia de todos. Bueno, está bien. Supongamos que Franco hizo bien en defenderla. Perfecto. Pero se puede saber por qué diablos tenías que saltar la cerca para ponerle a la madre a Fernando, Juan. Porque ese tipo no se quedó quieto y enseguida fue a golpear a Franco. No inventes. ¿Qué quieres? ¿Que me quede de brazos cruzados? ¿Ah? Tú en mi lugar hubieses hecho lo mismo. Mira, Juan, acepta que cometiste una imprudencia. A ver, ¿de qué nos sirve tratar de mejorar tu imagen? ¿Tú sabes qué debe estar pensando Norma de ti en este momento? ¿Esa pelea no te conviene para nada? Y después de todo lo que le han metido en la cabeza de la pobre Norma, mucho menos, Juan, por favor. Ay, por favor, señores, no discutan más. No creo que eso solucione absolutamente nada. Es que esto no puede estar peor, Eva. No, 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 no puede estar peor. Norma, no creas todo lo que ves. Mira, puedes estar muy equivocada. Por favor, no contenes a Juan, ¿sí? Espérate un poquito, espérate un poquito más. Puedes estar muy equivocada, ¿no? Será cierto. Será cierto lo único que pretenden es enredarte. No te confíes. No te confíes porque yo estoy segura que mamá Dínora y Fernando se aliaron para separarte de Juan. Y no se me haría nada raro que te estén manipulando. No, mamá. Norma, te lo digo en serio. Con todo lo que has descubierto acerca de Juan Reyes y con todas las barbaridades que sigue haciendo, ¿no te parece que deberías apartarlo de tu vida para siempre? Ni tú ni tu hijo merecen estar relacionados con una lacra como él. Te pido que no me hagas perder la paciencia. Estás a tiempo de rehacer tu vida, Norma. Por salvarte del peligro, estoy dispuesto a olvidar tus errores. Podemos ser felices nuevamente. Parece que tú no entiendes nada, Fernando. Entiendo que ese tipo solo quiere hacerte daño y nada bueno puedes esperar de él. Norma, decídete de una buena vez. Manda al diablo a ese capricho y déjate ayudar. Solo conmigo puedes conseguir la tranquilidad que tanto necesitas. Al que voy a mandar al diablo es a otro. Compénsete de que ese tipo lo único que busca es tu desgracia. No sabes que aquí te ha hecho con la fuerza. ¡No! Tú no tienes por qué entrar a esta habitación. Ni tienes por qué acercarte a mí ni mucho menos a mi hijo, Fernando. No tenemos nada de que ver. No te metas en mi vida privada porque no lo aguanto. ¡Lárquete de aquí! ¡Dónde! ¡Lárquete! ¡Lárquete! ¡Norma! ¡No, mamá, no! Que no se vuelva a meter hasta casa que no hubiera poner un pie en esta habitación porque te juro que no respondo, mamá. ¡Te juro! ¿A quién nos quedamos, caray? Si no es a luchar ahora a su partido por recuperar a nuestros seres queridos. Eva, Juan tiene la obligación de recuperar a Norma y a su hijo, así como yo, a Jimena, y usted, a Ruth. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos para ayudarnos.